La novena del municipio de Cienfuegos favorita pre-competencia para pasar a la discusión del título provincial de la pelota en la Pesla del Sur. En su enfrentamiento de semifinal pactado a tres desafíos a ganar dos ante la novena del municipio de Lajas, no dieron margen a la duda. En el primero de los desafíos realizados el viernes en el terreno de la ciudad de Cienfuegos, los locales salieron airosos. En la jornada de Sabatina, en Tierras Lajeras, nuevamente la novena representante del municipio de la capital provincial volvió a ganar para ser el primer clasificado a la final. En la otra confrontación de semifinales protagonizada por las novenas de Comanayagua y Aguas de Pasajeros, en el desafío del viernes efectuado en Tierras de los Primeros, los muchachos de Comanayagua fueron superiores a los del municipio más occidental. En el segundo juego entre estos equipos realizados el sábado en Aguas de Pasajeros, en el noveno episodio, cuando parecía inminente la victoria de los del territorio montañoso, los locales lo dejaron al campo. De tal manera, se jugaría el domingo en Comanayagua el tercer juego de esa semifinal y decisivo para decidir el otro equipo que pasaría a la discusión del trito provincial frente a la novena del municipio de Cienfuegos. La novena de Comanayagua, ocupante del primer lugar en la etapa clasificatoria por la zona de mal tiempo, en el partido de este domingo, en sus predios, vencido por cuatro carreras a dos a la de Aguas de Pasajeros, y se llevó el otro boleto puesto en disputa. Con esa victoria, de los del municipio montañoso, toman de crítica ante el campeón provincial de la versión precedente, que en dos ocasiones, anteriormente, en la etapa de semifinales, los había eliminado. La final provincial, también pactada a tres juegos, comenzará el próximo viernes, en el Estadio 5 de Septiembre. El segundo desafío de la gran final, como lo han denominado en la Perla Sur, se jugará el sábado en Comanayagua. Y de ser necesario, el tercer juego, nuevamente se jugaría en el Estadio 5 de Septiembre. ¿Cuántos generan de los elefantes? Primitivo González. No, di surro.